Solamente un pronóstico del partido Argentina-Francia. Bueno, a mí me gusta el fútbol, yo no soy ningún nacionalista fanático. A mí me parece que Argentina va a perder, francamente. No, no, nos falta un hombre gol, falta Carlitos Teve ahí, tranquilamente. Un veterano como Teve que haga gol. Ahora, hubo una corrección a favor de Argentina, el técnico. Messi estaba muy en el centro, y dominábamos el centro, pero ahora Messi juega un poquito más adelantado y tiene un poquito más de esperanza. Argentina siempre tiene el punto extra a favor de Messi, que es el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores. Pero yo, sinceramente, creo que gana Francia. A mí me gusta Uruguay. A mí me parece que Uruguay va a ser campeón del mundo, o va a tener la final con Brasil. Alemania, este es el mundial de las sorpresas. Alemania quedó descalificada. Entonces, ¿quién se lleva la Copa, en tu opinión? ¿Quién se lleva la Copa? Se la pregunta el millón. A ver, no tengo la... Para mí, Uruguay. Yo estoy a favor de Uruguay. A mí me gusta el fútbol, no lo sé. Claro que tengo el corazón con Argentina, y la cabeza con Uruguay. Me gustó mucho Suárez. Forlán, el otro día dijo en un reportaje que se nota la influencia del Messi positiva. O sea, el discípulo puede superar al maestro. Ha crecido muchísimo. Porque antes se ha goles nada más, y ahora la paz es más completa. Suárez es un gran jugador, ¿eh? Lo está demostrando. Además, todo el equipo uruguayo. Esa combinación de jóvenes y veteranos. Y a vos, ¿quién te gusta? Y Perú está descalificado todavía. Perú ya se fue. Y mucho Paolo Guerrero, mucho Paolo Guerrero. Se fue a la casa. A mí me gustaba Perú porque yo soy del Bayern Múnich. Y Paolo Guerrero era... ¡Gracias!